Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Por fin os traigo el vídeo del autobronzador, que yo diciendo que lo voy a hacer, yo qué sé, un año, un año y medio, no me acuerdo. Y es que para las que no me sigáis desde entonces, siempre me preguntan muchas que si me doy rayo uva, que si no sé qué, porque es verdad que en algunos vídeos salgo súper blanca, pajiza, y en otros salgo de repente naranja, naranjito. No es el caso de este porque en este no es que esté yo muy naranja, ¿no? Hay otros vídeos que estoy incluso más naranjita. Pero bueno, yo soy una persona naranjita, a mí me gusta ser naranja, viven las personas naranjas. Yo donde vea una piel bronceada, hombre, bronceada natural del sol, de verano, de la playa, más bonito que ese, no hay ninguna. Pero yo siempre he sido o de rayos o de autobronzadores, en verano, cuando era más chica, era de las que se echaba aceite por del cuerpo, que son malísimos, ya no lo hago, ya utilizo protección del 50. Hay que usar protección solar, es súper importante, ¿verdad? Yo me repito muchísimo de tantos y tantos años como me he estado echando Nivea, y aceite Johnson, y bronceadores, y todo lo que pillaba para ir a la playa, eso es malísimo para la piel, y el sol está cada vez peor, o sea, por favor, utilizar protección solar. Y si no, siempre tenéis la alternativa de los autobronceadores. A ver, si soy gente que en verano pues trabaja, no tiene tanto tiempo de ir a la playa, que le cuesta mucho trabajo ponerse moneno, o sea que hasta que no está a mitad de agosto no empieza a verse un poquito de bronceado, es normal que haya mucha gente pues que le dé coraje salir un sábado y que todo el mundo esté súper bonerito, y tú ahí todo blanquita, en plan, no. Eso a la mayoría de la gente no le gusta. Hay gente que se quiere mucho a sí misma y se acepta, y yo admiro a esa gente, ¿verdad? La respeto y la admiro, pero a mí, por ejemplo, me pasa eso, o sea, yo no puedo soportar que llegue mitad de verano y verme blanca, eso a mí no me gusta, a mí me gusta verme morena y naranja y marrón, y que parece que me he echado colacao en el cuerpo. A mí me gusta, es mi gusto, es mi, 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 mi cosa. Dejarme tranquila, ¿vale? Pues eso, que yo en verano, pues, sí, antes tenía mucho tiempo y me tiraba todo el verano, desde por la mañana hasta por la tarde en la playa, me ponía morenísima, yo en dos semanas ya estaba morena, pero ya llevo un par de añitos, tres, pues cuando vas creciendo, vas teniendo más responsabilidades, vas teniendo más cosas que hacer, no aguantas tanto en la playa como cuando eras más joven, porque es que yo no aguanto, o sea, yo estoy dos horas, yo antes me quedaba como los lagartos que ni me metí en el agua, era vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, yo ahora eso no es que me lo puedo aguantar, yo ahora voy a la playa y estoy todo el rato en el agua, porque es que me suda el bigote, me suda la frente, me suda el canalillo, me suda todo. ¿Qué pasa con esa gente que en verano no tiene tanto tiempo, no tiene tanta paciencia, o le tiene un verdadero pavor al sol y no quiere ponerse tanta hora al sol, pero sí le apetece estar morenita? ¿Y qué pasa con toda esa gente que en invierno no quiere estar blanquita? Porque yo en invierno utilizo autobroceador también, yo utilizo en verano y en invierno, porque yo quiero estar todo el año morena, ¿no? Llevo pues, tengo 26 años, 10-11 años utilizando autobroceadores, como lo estáis oyendo. A mí no va a venir nadie a hablarme de marca, de precio, de olores, de parcheado, no. Yo llevo 11 años utilizando autobroceador, he probado millones de marcas más caras, más baratas, es cierto, hay marcas que son muy caras que pues obviamente están mejor y te dejan detrás, pero de aquí no se puede. Yo descubrí hace 4-5 años los autobroceadores del Mercadona, que lo han cambiado de formato ya 50 millones de veces. Cuesta 4,50 euros, puede ser, creo que sí, antes costaba un poquito más barato. Yo estoy encantada. Relación calidad-precio, a mí me gusta. Hay gente que dice que huele mal, a mí no me huele mal. A ver, no huele a la crema Nivea, ¿vale? Que me encanta como huele, pero no me huele mal de que no me lo puedo echar porque huelo peste. No sé, a mí. Habrá otra gente que no le guste. A mí no me huele mal. El tema de los parchecitos. Si os quedáis en este vídeo y escucháis como yo hago, no os va a salir ningún parche. Yo ya he descubierto la manera perfecta para que no salgan parches, la manera perfecta para mantener el bronceado todo el tiempo que os apetezca, todo el invierno, ¿vale? Y os la voy a explicar en este vídeo. Antes de eso tengo que decir que este autobronceador de Mercadona me gusta para el invierno. Yo para el verano utilizo otro, que ya os haré un vídeo cuando se acerque el verano, os haré una demostración, ¿vale? Os enseñaré en la cámara con meloche y todo porque el que yo utilizo en verano es instantáneo. Y lo que hace es intensificarme mi moreno, ¿vale? De la playa, mi moreno natural de la playa me lo intensifica. En invierno, punto número uno. Si te vas a autobroncear la piel, el día de antes tienes que ducharte y tienes que esfoliarte la piel con un jabón esfoliante, ¿vale? Y con una esponja esfoliante. Puedo perdonar el jabón esfoliante, ¿vale? Si no tenéis o no apetece comprarlo, lo puedo comprender. Pero la esponja la tenéis que utilizar, ¿vale? Es muy barata, hay de mil tipos, ¿vale? Yo lo que tengo es esta, que así como de guante me parece muy cómoda. Esto lo que hace es quitarnos toda la piel muerta, nos la tonifica muchísimo. Y es súper, 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 súper importante este paso. Si echáis el autobronzador que se lo he comprado y me lo voy a echar a ver qué manera estoy mañana, os van a salir parches, no os va a durar, va a haber zonas que lo vayan a tener súper oscuro, un marrón oscuro, otras zonas claros. Eso no se puede hacer. Si os queréis echar el autobronzador y que se os quede bien, natural, bonito y que se os mantenga, no lo tenéis que hacer así. Y hay que utilizar una esponja esfoliante. Ducharnos, normal y corriente, y al salir de la ducha, hidratarnos. Yo estoy harta de decirlo, hay que hidratarse la piel todos los días. Todos, todos, todos. Yo lo hago, ¿vale? Yo llevo mucho año hidratándome la piel todos los días. Es súper importante para tener la piel sana. Si hay gente que le da pereza, que no lo quiere hacer o lo que sea, lo puedo entender. Si tú quieres utilizar el autobronzador y quieres que te quede bien, tienes que esfoliarte, tienes que hidratarte. Muy importante. Si no, no se va a quedar bien. Enseñame a Nivea porque es mi crema favorita allá donde la haya. En verano utilizo la de la lata, que es mucho más pastosa, mucho más grasienta. Y me gusta más porque en verano tengo la piel más seca. Y entonces pues quiero utilizar la otra. Y en invierno suelo utilizar esta que así no me da tanta pereza echarme. La es más fluidita y se absorbe más rápido. Pero podéis utilizar la crema que más os guste de la marca que os dé la gana. Esfoliarte la piel con tu gel de ducha normal. Sales de la ducha, te secas, te hidratas muy bien la piel. Y al día siguiente, ¿vale? Os podéis echar el autobronzador. Yo me lo echo antes de dormir. Porque así a la mañana siguiente me levanto y estoy morena. ¿Vale? Si te lo echas por la mañana, pues a mí me resulta más coñazo o a lo largo del día. Porque vas pasando la hora y te vas mirando y es como dices... Ay, a mí esto no me hace nada. Ay, a mí no sé qué. Realmente cuando te lo notas es el día siguiente. Y como yo tengo costumbre de ducharme siempre antes de dormir. Yo no estoy a ducharme por la mañana. Yo me ducho por la noche antes de acostarme. Pues perfecto porque me ducho y me echo el autobronzador. Te vuelves a hidratar. O sea, te vuelves a echar crema hidratante. Y después de la crema hidratante, te echas el autobronzador. Va a tardar más en absorberse que si no tuvieras echado la crema hidratante. Pero es que os aseguro que en 11 años utilizando autobronzador, tengo comprobado que es la manera perfecta para que no salgan parches, para que no tenga zona más oscura y zona más clara. Primero tienes que hidratarte y después echártela. Tienes que estar así un buen ratito hasta que seas oro, masajito, tal. Yo me lo he hecho en invierno esta zona de aquí. O sea, lo que es el escote, los brazos, el cuello y la cara. Porque las piernas, si las llevo al aire, llevo media marroncita y me da igual. Te lo puedes echar en todo el cuerpo, en un brazo, donde te dé la gana. Pero hidrátate antes de echártelo. ¿Qué hago? Porque me lo he hecho un día. Y al día siguiente cuando me levanto, se queda así. Primero sin autobronzador y después al día siguiente de haberme lo echado. Esta es la primera aplicación, ¿cómo se me queda? ¿Qué hago yo? Pues depende. Si me lo quiero ver más intenso, pues al día siguiente me lo vuelvo a echar. Vuelvo a hacer lo mismo. Como me ducho, me hidrato con mi crema hidratante y me vuelvo a echar mi autobronzador. Y al día siguiente cuando me levanto, pues lo tengo más intenso. Que me gusta tal y como está, o ya con la segunda aplicación me veo que estoy bien. Pues me quedo así dos, tres días, hidratándome todos los días. Si no os hidratáis, se os va a caer por una zona antes que por otra. Dependiendo de la sequedad de cada zona de cada piel. Entonces, hidratando todos los días, pues a lo mejor tres, cuatro días, cinco, no me echo. Y al otro día, pues me vuelvo a echar. Y así lo voy manteniendo. Eso ya cada una con su piel, según la intensidad que se quiera ver, pues se lo tiene que echar más a menudo o menos a menudo. ¿Cuánto me dura a mí el morenito así que me lo note yo sin echar? Me lo pongo a menos una semana. Yo estoy una semana sin echar motobronzador y se me va perdiendo poco a poco, sin parchearme. Simplemente se me va cayendo de intensidad. Y a lo mejor a la semana, pues ya me veo yo mi tono de piel o incluso más. Yo creo que puede ser incluso nueve, días o diez, ya se te cae. Pero probadlo, hacerme caso, probadlo como estoy diciendo y ya veréis cómo vais a conseguirlo. Y quiero que me lo pongáis en los comentarios que me digáis. Sara, lo he hecho como me has dicho y lleva razón, me ha salido bien. Porque es que estoy segura que me lo vais a decir. Porque todo el mundo que se lo he explicado cómo lo hago, le sale y dice, es que es verdad. Que sí, que es un coñazo con perdón tener todos los días que echarte crema y hidratante. Que no sé, que aunque para mí no lo es porque ya os digo que estoy acostumbrada a echarme crema todos los días. Pero para la gente que no está acostumbrada a echarse crema y hidratante, pues es un rollo tener que echarte primero la crema y hidratante y después la otro costado. Pero es que es la única manera de que se te quede bien. Dicho esto, espero que os haya resultado interesante este vídeo. Espero haber ayudado a muchas de vosotras y espero que me dejéis muchos, muchos comentarios diciéndome pues alguna marca que conozcáis. Por si no la he probado, probarla, que nunca está de más, conocer nuevas marcas y tal. Experiencias, trucos, consejos, lo que queráis, ¿vale? Que os mando un besito muy, muy grande y que espero que estéis aquí para verme aquí en el próximo vídeo. ¡Chao!